de familiares y pacientes con enfermedad renal, quien en este momento pues hacen entrega de reconocimiento a varios periodistas de esta casa televisora por el apoyo, el apoyo que se ha brindado en la pandemia del COVID-19. Alex Cáceres se encuentra con Daniel Mayrena, él es presidente de esta asociación. Alex, buenas tardes. Muchas gracias compañeros, en efecto, me acompaña Daniel Mayrena, también el comisionado Yair Mesa, porque la Asociación de Pacientes Renales ha hecho entrega en estos momentos de reconocimientos a periodistas de HCH y por supuesto también a miembros de la institución policial. Daniel Mayrena, por el apoyo que se ha brindado a esta asociación, muchas gracias de antemano. Gracias a ustedes, todos los medios de comunicación, por habernos apoyado siempre en todo esto en medio de la pandemia, que fuimos un sector bastante golpeado por el COVID-19 y a la vez aquí el agrado de traerles un diploma de reconocimiento y algo de corazón, una taza, y ahorita pues al comisionado Yair Mesa, que fue gran apoyo en el momento de la pandemia para poder circular nosotros los enfermos renales, que se nos presentó bastantes problemas y él fue nuestro enlace directo, que nos ayudó incluso hasta en los decretos, él nos apoyó bastante a nosotros los enfermos renales, estamos muy agradecidos con ustedes los medios y con el comisionado de policía, en este caso la institución policial como tal. De parte de HCH y todos los compañeros que hoy reciben reconocimiento, también le agradecemos mucho a Aniel, aquí va la compañera Celcia Mejía, la compañera Dilsi Paz, Enrique Vázquez, Erika Romero, parte de los compañeros que también reciben este reconocimiento. Así es, va a dar los recomiendos de cada uno de ellos, que son los que nos han cubierto la noticia, siempre han dado detrás de nosotros en ese aspecto de cuidarnos, seguir el seguimiento de la noticia, de ver cómo velan por nuestra vida, y gracias a Dios ahorita pues hemos estado mejor ya con la vacuna, ya que nos tomaron en cuenta como primera línea. Bueno, comisionado Jair Mesa, también recibe este reconocimiento por parte de la Asociación de Pacientes Renales. Bueno, uno por hacer su trabajo no se espera que lo reconozcan, creo que hemos apoyado a muchas instituciones y en este caso a los pacientes renales, que sabemos de las necesidades que ellos tienen en esta pandemia, fue uno de los gremios, verdad, de los que más sufrió. En ese contexto, pues, yo me siento muy contento y agradecido, honrado, como repito, es nuestro trabajo poder ayudar y apoyar, en este caso a los pacientes renales, así de que me alegra de que las gestiones fueron positivas, que ellos están bien, que ya fueron vacunados, y nosotros como Policía Nacional y en mi persona, pues, seguir apoyando y ayudando a las personas, instituciones que podamos dentro de las facultades, para poder hacer mejoras gestiones y que estos puedan tener una mejor forma de convivencia, en este caso en el sistema de salud. Así que agradecidos, verdad, con la asociación, con Mayrena, lo cual lo apreciamos y lo estimamos mucho, y vamos a seguir, pues, aportando y trabajando y poniendo nuestro garito de arena. Muchas gracias, comisionado Yair Mesa, y también Daniel Mayrena, presidente de la Asociación de Pacientes Renales, por este reconocimiento que nos hacen a mi profesor y también a los compañeros, y por supuesto, el reconocimiento para Hable Como Habla, y siempre vamos a estar ahí para apoyarles. Junto a Miguel Ordóñez, yo regreso con ustedes.